Panicuna Huauricuna Otra vez nos reunimos para continuar la clase de Quechua. ¡Tayarishun! Comencemos. Hoy día es el comentario sobre el mito del hombre oso que hemos hecho en tres clases, el famoso mito Ucucurruna. Este mito fundacional existe en muchos pueblos del mundo. Es el relato de la relación animal y ser humano. Esta relación tiene dos causas. La primera, la violencia. El oso raptó a una mujer con quien tuvo descendencia. Esta violencia del oso hacia la mujer es el mito más extendido. Tanto en Asia, en el extremo oriental de Siberia, entre los Tungus o Tunguses o los Ebenki. Allí existe también este mito. También en México, en el estado de Chiapas, existe en el pueblo de Tzotzil, en la cultura Tzotzil, este mito. Y en el mundo andino, también. Otro caso de violencia. Este mito se encuentra en varias versiones en la península de Corea. La osa que captura al buscador de hierbas. La osa que captura a un cazador. Pero en estos casos, los hijos muchas veces escapan con el padre. El padre traiciona la relación. Y en un caso, se dice que el hijo que escapó con el padre, llegó a ser un gran maestro. Mutuo consentimiento. Esta es la segunda causa. También tuvieron descendencia. Kukukua, Runa, Kuyanakuyarga. Este caso, también se da en el mundo andino y también en el mito fundacional de Corea, en donde la divinidad convierte al oso en una mujer osa. Y con ella, la divinidad hominizándose, llega a tener su descendiente, que es el fundador de Corea. Fuera de estas causas, aquí vemos que la divinidad está tácita en el relato. La divinidad ayuda al hombre a través del picaflor. Es la teofanía. La divinidad se manifiesta a través de otro elemento. Dios ayuda a la gente buena. Kapah, Ayirunata, Yanapam. El hombre oso fue muy laborioso, honrado, veraz, no egoísta. Kukukurúnaga, Ayiaruko, Manasuako, Manayuyako, Manamicha, Karga. El hombre oso es vencedor de la realidad humana, de la realidad animal y sobrenatural. El hombre oso venció a su padre, al Kuraka, al alma condenada y al diablo. Entonces, el hombre oso es muy poderoso, porque puede vencer a su especie animal, su pera, puede vencer al ser humano y a los seres sobrenaturales como el alma condenada y el diablo. El hombre oso ayudó a su comunidad. Kukukurúnaga, Ayyunta, Yanaparga. Es muy importante no ser egoísta. No ser egoísta significa ayudar a otro. Retorno al origen. El hombre oso, en su vejez, volvió a la montaña. Este hecho de volver a su origen se da en el mundo andino, como también en el mito fundacional de Corea. El oso es tótem, de muchos pueblos. Y cuando digo tótem, estoy utilizando una palabra indígena, que es de los algonquinos. O Inuit, lengua indígena entre Estados Unidos y Canadá. Vocabulario, Atchkui, Atrapar. Aukis, Anciano. China, Hembra. Kuti, Retornar. Manayuyako, No mentiroso, veraz. Manasuako, No ladrón, honrado. Surikui, Tener hijo o hija, pero referente al padre. Uti Aya, Alma condenada. Wawakui, Tener hijo o hija, referente a la madre. Yanapai, Ayudar. Explicación. Aquí hemos usado la palabra tótem, dije, voz algonquina. Y así, nosotros no solamente estamos aprendiendo el quechua. También nos estamos acercando a otras palabras indígenas de América que entran al castellano y a otras lenguas. Panicuna, Wauricuna, Ayuayá. Panicuna, Anciano, Ana. Jornan, Ana. Panicuna, Alcanaba. Panicuna. Gracias.